Este miércoles, la Federación Colombiana de Fútbol anunció los horarios confirmados para el próximo amistoso de la Selección Colombia Masculina de Mayores contra Estados Unidos, primer duelo del fogueo de la tricolor para este 2023. Empieza un nuevo año y con él la intención del entrenador argentino Néstor Lorenzo de armar la plantilla por la que apostará para la jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde buscará devolverle la confianza a sus jugadores y, por supuesto, a la hinchada nacional de cara a la siguiente entrega mundialista. La Selección Colombiana de Mayores tendrá un nuevo encuentro amistoso frente a Estados Unidos en el mes de enero. El cuerpo técnico encabezado por el estratega Néstor Lorenzo comenzará el 2023 muy temprano pensando en lo que serán las competencias que deberá afrontar este año. Inicia el aluncio de la Federación Colombiana de Fútbol en su página web. El partido entre Colombia y Estados Unidos se llevará a cabo el día 28 de enero de 2023 a partir de las 4 y media de la tarde, hora local, y a las 7 y media de la noche, hora de Colombia. El escenario dispuesto para el compromiso es el Estadio Dignity Health Sport Park, Carson, California. La transmisión del partido estará por cuenta de la señal abierta de Caracol Televisión. John Hader Durán, la principal apuesta de la Selección Colombia Sub-20 para el Sudamericano 2023. El delantero John Hader Durán apunta a ser la estrella colombiana del Sudamericano Sub-20, que se disputará en su país, en el que también esperan brillar el ariete Juan David Fuentes, el portero Alexis Rojas, el defensa Fernando Álvarez y el centrocampista Juan Andrés Castilla, según informó Efe. A Durán, de 19 años y quien milita desde el año pasado en el Chicago Fire estadounidense, tras brillar en Envigado, lo siguen de cerca Barcelona, Atlético de Madrid, Benfica, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Eintracht Frankfurt, Lille y PSB Eith Hoeven. El seleccionador absoluto de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, lo convocó a finales del año pasado para los amistosos contra Guatemala, México y Paraguay. Allí dejó una grata impresión para su gambeta, capacidad goleadora y versatilidad. Porque siendo delantero, es capaz de arrancar desde la mitad de la cancha e incluso se suma a los bloques de contención cuando hay necesidad de defender. El artillero nació para el fútbol en Envigado, en donde jugó dos años y de allí pasó al Chicago Fire de la MLS, acumula 78 partidos como profesional y el año pasado marcó tres dobletes, lo que habla de su elfato goleador.